Nosotros decidimos abrir acá una sucursal en Santa Fe. El año pasado abrimos una nueva sucursal en Paraná. La idea era expandirnos para el lado de esta provincia, así que nos mandamos de cabeza y decidimos emprender para este lado. Allá somos muy fuertes en lo que son las ofertas, que hay descuentos generalmente hasta un 30%, y saber que más allá de la herramienta, lo que nosotros ofrecemos es el mejor asesoramiento para cada tipo de trabajo. La idea nuestra es que el cliente se lleve la herramienta que necesita o la máquina que necesita, sin gastar de más en algunos casos y en otros casos que valga la pena la inversión. Nosotros trabajamos desde hace muchos años las principales marcas del mercado. Por ejemplo, en herramientas eléctricas, somos distribuidores de Bosch, Makita, Plakidecker, DeWall, y en herramientas de explosión, somos service y distribuidores en la región de la marca Usbarna, que es una línea de herramientas profesional dedicada al bosque y jardín, a la forestación y demás. El autoservicio quizás acá no lo hemos visto mucho, pero en nuestras sucursales trabajamos hace mucho tiempo. El cliente llega y saca lo que necesita de las góndolas, pero obviamente tiene el asesoramiento de los vendedores para que lo vayan guiando en relación a las necesidades que va teniendo. Cuando termina la compra, pasa por la caja y se retira con lo que llevó tal cual un supermercado. La empresa es una empresa de tres generaciones, ya más de 45 años, y bueno, en la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos, es muy fuerte tanto para la venta al público como para la venta a ferreterías chicas y también está abocada a la industria. Nosotros estamos ubicados en calle Facundo Subiría y Derqui y los horarios de atención es horario corrido de 9 a 17 horas y los sábados por la mañana de 8 a 12.30. ¡Gracias por ver el video!